Hoy nos vamos de expedición a las cataratas de Maisan y estamos muy contentos. ¡Vamos a las cataratas! Tengo que decir que tenemos que hacer un curso intensivo de grabar en la moto con el palo de selva. Casi me tebolla dos veces con el palo. Me ha tapado los ojos cuatro veces. ¡Peligrosísimo! ¿Qué opinas de la policía? Me reservo mi opinión. ¿Qué te gusta? ¡Hombre! ¿Por qué no? Y son muy ordenados. Sí. Sobre todo cuando te cogen el dinero así a escondidas para que no lo vea nadie. ¡Cabones! Explícanos qué ha pasado con la policía. Explícalos bien. Pues nada. Ahora ya, fríamente. A ver, que es culpa nuestra porque en realidad tienen razón. Si no llevamos el internacional encima, pues... Pero el internacional vale solo cuando a ellos les interesa. Exacto, claro. Porque en Estados Unidos no servía para nada. Ya. Total. Que tenemos el carnal. La cuestión es... A mí lo que no me gusta es la manera en la que lo hacen. Que te piden el dinero y se lo das y se lo esconden y lo guardan para que no lo vea nadie que le has dado dinero. Pero... Es como muy ilegal. Entonces me da rabia porque... Pero bueno... Son unos... Son unos 12 euros. Llevamos dos semanas sin salir de casa para no gastar. Y hoy salimos y toma. 500 bahts. Así que... No pillamos más motos ya. Ya no. Se acabaron las motos. Yo no cojo más motos porque cada vez que cojo más motos no es para la policía. No, no. ¡Viva el domingueo! Bueno, ya hemos llegado a las cascadas. No quiero saber cómo está esto el fin de semana. Un domingo. ¡No, ya no! ¿Quieres aparecer en el blog? Sí. ¿Quieres aparecer en el blog? Sí, puedo aparecer en el blog. Sí, quiero aparecer en el blog. Tienes que decir Viviendo por el mundo. No. Sí, sí, sí. Tienes que decir. ¡No puedo decir eso! Viviendo por el mundo. Viviendo? Viviendo por el mundo. Viviendo por el mundo. ¡Sí! ¿Es eso correcto? Viviendo por el mundo. Viviendo por el mundo. Viviendo por el mundo. It was just like... It ran out. I was going... It's like... I think... Oh no, it's fine. I know who we're having to do that.